Música Pues nosotros buscamos unas soluciones ahí que nos traten de solucionar, que sean dos bultos cada uno o que no nos quiten hermano, porque nosotros vivimos de esto Si yo tuviera un trabajo efectivo, no estaría acá hoy Entiendo que perjudicamos a otra gente pero buscamos una solución Una solución Una solución Un día tenía un dinero y me dijeron Vamos de viaje a Paraguay Me fui a Paraguay y traje, era para un día del padre He traído ropa, me ha redituado la ganancia, se ganaba bien Y he traído y bueno, me he empezado a dedicar a eso Hago viaje a Bolivia, llevo gente, compro a la gente, trae, revende Yo también compro, mi señora por la feria Es una familia, tengo 36 años Antes compraba acá en el centro, en la mercadería Pero está muy cara Está muy, muy, muy caro Entonces, tuve que decidir juntar las moneditas Pedí prestado también para poder viajar Y así, bueno, trabajo viajando, por ejemplo, cada 15 días Te llaman por seguridad, por confianza Mira, mira, quiero viajar a Bolivia, listo, vamos Vale tanto el boleto, te llevo Por ahí no tengo para completar los tres boletos en el auto, ¿verdad? ¿Yo qué hago? Voy, compro un poquito para dar a mi mujer que revenda Tengo tres hijos con esto Un poco pasamos por la aduana y otra parte no la pasamos Porque no se puede pasar O sea, nosotros tenemos una franquicia de 150 dólares Hace 30 años que ahora tenemos la franquicia en 150 dólares O sea, ¿qué es 150 dólares? 2.300 pesos, 2.500 pesos Que no me cubre ni el gasto que yo tengo Entre pasaje, entre comida Y entre todos los gastos que nos ocasiona viajar En un viaje de dos, tres días me queda 2.500 pesos Porque yo cobro un boleto y me queda 1.500 de ganancias ¿No? ¿En un día? En un día Y el de gaste el vehículo aquí me lo da Me queda 1.500 limpito Y el de gaste el vehículo aquí me lo da Traemos dos bolsas O sea, te hablo de dos bolsas No dos bolsones, sino dos bolsas Donde en cada bolsa entran 5.000 pesos Eso es lo que traemos Y llevo hace mucho en esto Y hoy en día nos están machucando mal los controles Nos están comprometiendo con los camiones Que no tenemos nada que ver Nosotros somos familia Acá no tenemos camiones Acá vos podés ver Corabora que están todos en autos Y hace cosa de un mes atrás Ya nos han empezado a quitar todo Pero todo No ni media bolsa, ni una bolsita Nada Nos dejaban sin nada Y yo al llegar sin nada A mi casa ¿Y cómo pago la luz? ¿Cómo pago el gas? ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo le doy de comer a mis hijos? O sea, detrás de las dos bolsas esas Hay sanidad Hay alimentación Hay educación Ellos dicen que hay una orden Sí, puede existir esa orden Puede existir como no puede existir Pero nosotros, por ejemplo, no lo dieron A mí nunca me dieron un acta de secuestro Nunca me dieron No sé qué será que se hace con esa mercadería No me considero delincuente No me considero contrabandista Porque no es lo que hago Contrabandista es un camión Que si yo tuviera para comprar 10 millones, 12 millones Y no estaría aquí dándole la nota a ustedes O no estaría comiendo un sándwich de mortadela A la hora esta ¿Me entendés? Entonces, contrabandista El grande contrabandista Que sí hay Y hay mucho